Breves a tu salud Comer comida chatarra encoge el cerebro, así lo aseguran científicos australianos. Según un estudio realizado por las universidades australianas, la Universidad de Deakin y la Universidad Nacional Australiana, el consumo de comida chatarra disminuye el tamaño del hipocampo, que es una parte del cerebro que se utiliza para las funciones de la memoria, el aprendizaje y la dimensión del espacio y la inhibición. La autora de ese trabajo, Esfeliz Yaca, señaló que se está volviendo claro que la dieta es de crítica importancia para la salud, tanto mental como física, a lo largo de la vida. En esta investigación, se evaluó a 2.076 personas de entre 60 y 64 años de edad, a las cuales se le calculó el tamaño del hipocampo derecho e izquierdo, con la ayuda de resonancia magnética, además del escrutinio de sus dietas. Mediante este procedimiento, los científicos determinaron que los individuos que consumían bebidas azucaradas, botanas saladas y carnes procesadas, tenían un hipocampo izquierdo más reducido que aquellos que no los consumían. Hemos sabido durante algún tiempo que los componentes de la dieta, sanos e insanos, tienen un rápido impacto en aspectos del cerebro que afectan el tamaño del hipocampo y su función. Pero hasta ahora, estos estudios solo se habían hecho en ratas y ratones. Este es el primero que muestra que es el caso en humanos. También se encontró que los adultos de la tercera edad, que tienen dietas más ricas en nutrientes, tienen un hipocampo izquierdo más largo. Los resultados de esta investigación fueron publicados en el diario BMC Medicina. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Mi estimado Sergio, vengan esos cinco. Pues más bien tendría que decir vengan estos diez, mi querido Pablo. Cinco años de Zona 3, diez de autoestéreo. Merecen una gran, gran celebración. ¿Qué te parece, mi estimado Sergio, si invitamos al público a lo que vamos a hacer? Una serie de conferencias. Me parece perfecto. Yo voy a hablar de marca de outs en México. El pasado, el presente y el futuro que va a estar interesante. Yo te quiero ver, Sergio. Y además yo les quiero invitar, yo voy a platicar de fútbol, de mis chivas. Pero cómo el partido de fútbol te puede entender, a ver, sentir, comprender y vivir la realidad nacional. Pues digamos de nuestras chivas, ¿te parece? De nuestras chivas. Gran aficionado al fútbol, mi estimado Sergio. Y los esperamos este 8 de julio a las 4 de la tarde en el Salón de Música de Cámara de Palco. El evento es gratuito. Sí, es en frente al Tropo Mágico, gratis, pero los boletos los tienes que conseguir aquí, en Zona 3, escuchando la programación del emisor. Perfecto, pues vengan esos cinco. Vengan esos diez, un privilegio, Sergio. Igualmente, Pablo. Vengan esos cinco, Zona 3, cinco años en el 91.5 FM. Pues vengan esos cinco, cinco años ya al aire en Zona 3 en el 91.5. Hágase parte, sea parte más bien, perdón, de este gran festejo por el quinto aniversario de Zona 3 en el 91.5. Va a haber dos conferencias con Pablo Latapí y con Sergio Oliveira, como ya escuchó, en el Salón de Música de Cámara de Palco este 8 de julio de 2016 a las 4 de la tarde. Lo único que tiene que hacer para acompañarnos es venir por sus boletos aquí a Promomedio Radio en Mariano Otero y Granate. Ahí está, ahí está la invitación para que nos acompañe este próximo 8 de julio. Yo soy la doctora Jiménez, me encanta, me encanta estar con ustedes en su zona saludable. Hoy vamos a hablar de la vista cansada. Estaba yo bromeando con mi productora, le dije, ¿por qué se cansa la vista? Dice, pues, hace mucho ejercicio. Así es. Y en realidad, sí, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, la vista cansada, o por qué se conoce como vista cansada, nos preguntaban ayer. O presbicia. Exacto, el nombre técnico es presbicia, vista cansada. ¿Qué es esto? En la vida del hombre, normalmente, existen dos etapas de envejecimiento. Digo normalmente porque en ocasiones hay pacientes que llegan a generar algunas otras enfermedades con la edad, pero generalmente solamente son esas dos. Primero, la vista cansada y, en segundo término, la aparición de cataratas. El primero aparece más o menos a los 40 años. Esto es la vista cansada. ¿Y qué sucede? Dentro del ojito tenemos un lente natural que se llama cristalino. Y ese cristalino, a los primeros 40 años de vida, tiene facultad para enfocar las cosas cercanas. Es totalmente flexible y el lentecito nos ayuda a enfocar de cerca. Todas las personas, todo el tiempo estamos viendo de lejos. Pero, cuando queremos ver de cerca, ese cristalino se ensancha, se hace gordito y nos permite ver de cerca. Es como el efecto de las cámaras, de los celulares. Lo podemos ver claramente que queremos enfocar algo de cerca. Se enfoca de manera nítida y todo lo de atrás se ve borroso. Así pasa con los ojos, así hace ese mismo efecto el cristalino. Queremos enfocar algo cerca y todo lo de atrás se ve todo borrosito. Entonces, ese efecto lo hace el ojo naturalmente los primeros 40 años de vida. Los primeros 40 años de vida, el pacientito no necesita nada para poder enfocar de cerca, más que ese cristalino se encuentre de manera sana. Ese cristalino se ayuda por unos músculos que existen alrededor de él que se llaman músculos ciliares. Y estos músculos lo van a estar presionando para que pueda enfocar. Pasamos los 40 años y ese cristalino empieza a perder flexibilidad, empieza a perder esa fuerza para enfocar de cerca. Por eso las personas, a partir de los 40 años, comienzan a tener dificultades para ver de cerca. De lejos ven muy bien, porque ese cristalino siempre está enfocado para la visión lejana. Solo cuando ocupamos leer, hace el esfuerzo para ver de cerca. Entonces, empiezan a perder esa vista cercana, la pierden, la pierden, la pierden, hasta llegar el momento en donde necesitan lentes para lectura. Y fíjate que esta pérdida de vista que tú mencionas es tan sutil que no te das cuenta hasta que de pronto quieres leer alguna instrucción de algún medicamento y dices, ¿por qué están haciendo la letra más pequeña? Así es. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Pero es tan difícil darte cuenta que es porque tú ya te estás haciendo viejo. Van a decir, ¡ay, viejo los 40! Para la vista, sí. Así es. Hay un envejecimiento. Esos músculos empiezan a cansar y por eso se le dice vista cansada. Aquí hay que hacer una diferencia entre qué es vista cansada y cansancio en los ojos. También. Porque luego el paciente menor de 40 años dice, es que yo tengo la vista bien cansada porque me la paso todo el día manejando. Y sí están cansados, pero sus ojos, ese efecto no es lo mismo que el problema de vista cansada. Porque a él posiblemente lo que le haga falta es algún lubricante, algunas gotitas para descansar sus ojos o algunos lentecitos de descanso que les conocen. Y no tanto que él tenga presbicia o vista cansada. Por eso es importante hacer la diferencia entre los dos padecimientos. Y así lo queremos ver. Uno, la vista cansada a partir de los 40 años. Y la otra parte que es tener cansancio en los ojos. Que sí se puede dar. Porque un paciente que maneja mucho, que lee mucho, que utiliza mucho la computadora, se va a cansar obviamente de sus ojos y va a llegar un momento en el que los ojos le demanden el tenerlos cerrados, el descansar, el acostarse, el sentirse tranquilo. Entonces, es importante esta diferencia. La vista cansada aparece a partir de los 40 años. Oye, Alex, tú nos visitas de Oftalmer, que es un centro de diagnóstico y tratamiento. Así es. ¿Qué promoción nos tienes antes de irnos a la pausa? Muy bien, mira. Nosotros vamos a ofrecer una consulta completa de valoración oftalmológica, en donde un médico especialista los va a revisar. Y solamente la consulta va a costar 200 pesos. Es un costo muy económico. 200 pesos la consulta. Y nosotros vamos a incluir una serie de estudios de valoración. Hay que comunicarse para allá, para Oftalmer. Son dos líneas telefónicas, 3630-4810, 3630-4810 y 3630-4811. Pues ahí está la invitación para que se chequen sus ojos. Realmente, este precio es un regalo. Yo ya asistía a conocer Oftalmer. Y si te tardan un buen tiempo en revisar cada uno de tus ojos para saber que esté bien, ya nos platicarás en qué consisten estos exámenes. Entonces, por lo pronto voy a poner a su disposición los teléfonos en cabina, 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro WhatsApp, 3318-8076-41. Vengan por sus boletos para que sean parte de este festejo de Zona 3. Aquí, a Promomedio Radio, el 8 de julio tenemos nuestra gran fiesta. Vámonos a la pausa. Bien, ya estamos de regreso y los seguimos invitando para que sea parte de este quinto aniversario de Zona 3. Vengan esos cinco en el Salón de Música de Cámara de Palco el 8 de julio a las 4 de la tarde. Lo único que tienen que hacer es venir a recoger sus boletos aquí a Promomedio Radio. Y bueno, pues estamos hablando de la vista cansada con Alejandro Almaraz de Oftalmer. Y nos quedamos pues en que si es importante revisar nuestra vista y el examen que tú nos ofreces en esta mañana de 200 pesos, la consulta con un especialista, que hay que recalcarlo, no es un médico general, es un especialista. Así es. Y tienen pues la tecnología de punta prácticamente ahí. Sí, es importante que sepa el paciente que la revisión va a ser una revisión completa, porque a veces nos preguntamos, oye, un médico especialista siempre su consulta es de 600, 800, hasta mil pesos. ¿Qué me van a hacer a mí por 200 pesos? ¿Qué me van a revisar? Y si la intención de Oftalmer es que nosotros podamos ofrecer una consulta de la misma calidad que en algún otro lugar o con algún otro lugar donde sí cuesta 600, 700 pesos, pero con un costo accesible. Muchas veces no vamos a revisión por esa parte, porque decimos, ¿sabes qué? Pues sí, gastar 700, 800 pesos. Mando de medicamentos. Exacto, mejor, luego voy, luego voy, luego voy, y la intención es crear esa cultura de prevención en donde esta revisión va a ser completa, donde nos vamos a dar cuenta si el paciente tiene algún problema visual como miopía, hipermetropía, astigmatismo, cataratas, glaucoma, queratocono, retinopatía diabética, estrabismo, carnosidad, todo, todos los problemas visuales van a resaltar en esa revisión completa que únicamente cuesta 200 pesos y ahí incluimos una serie de estudios. Un estudio que se incluye, que es muy importante conocer, es uno que se llama fondoscopía o también conocido como fondo de ojo. Este estudio normalmente en cualquier otro lugar genera un costo extra. Aquí con nosotros, no, en la consulta de 200 pesos incluimos ese estudio de fondoscopía. Así que las personas diabéticas, las personas que tengan graduaciones altas, tanto de miopía, de hipermetropía, pues pueden ir a revisar si pueden darse cuenta si tienen alguna alteración dentro del ojo, en su retina, en la parte interior. ¿Por qué? Porque este estudio lo vamos a hacer. Es un estudio en donde se dilata la pupila, en donde el médico con un lente especial que se llama de tres espejos, puede revisar toda la periférica de la retina, puede revisar todas las venitas, todas las terminaciones de la retina y puede darse cuenta si hay alguna alteración y de esa forma poder ofrecerle al paciente un diagnóstico certero y además en aquellos pacientes que son quirúrgicos, que quieren operarse, que ya tienen cataratas, tal vez no quieran, deben operarse, en esos pacientes nos podemos dar cuenta que si revisamos la retina les vamos a poder dar un diagnóstico y un pronóstico certero, es decir, poder platicarles, vas a recuperar tanto porcentaje de vista porque tu retina está en perfectas condiciones o al contrario, a quienes se les hace hincapié en donde si tú te operas no vas a recuperar el total de tu vista o el 100% de la vista porque en tu retina hay esta situación. También hay a quienes se les revisa la retina y tienen alguna duda, algo raro y se les mandan a hacer estudios especializados tanto el nervio óptico como algún estudio de campos visuales para ver si ya hay afectación y hasta qué grado nos puede repercutir en el momento en el que el paciente decida operarse para ver si va a mejorar o no va a mejorar ese paciente. Por eso es importante esta revisión, solamente va a costar 200 pesos, pueden agendarse el día que ustedes quieran, trabajamos de lunes a viernes de 8.40 a 1 de la tarde, por la tarde de 3.40 a 7 de la noche y el sábado por la mañana solamente el horario que es de 8.40 a 1 de la tarde. Los teléfonos 3630-4810, 3630-4810 y 3630-4811. Con terminación 11, 10 y 11, no se les olvida. Y bueno, Alex, en relación a lo que tiene que ver con nuestro tema de la vista cansada, es muy común que cuando nosotros vemos que ya no vemos tan bien, igual que así la repetición de la palabra, ya nos ofrecen por ahí los lentes estos para la vista cansada, pero es malísimo esto, o sea, sí es muy práctico. La verdad, sí es muy práctico. Es muy práctico, pero no te das cuenta de qué tan necesario sea una revisión porque ya te estás tú adaptando tus lentes y muchas veces la graduación de un ojo no es la misma que del otro. Bueno, así es, eso es lo más importante porque muchas veces o los lentes pregraduados que venden en la farmacia, en las tiendas de conveniencia, pues sí son muy económicos, la verdad son muy económicos y muchas veces decimos, bueno, pues de gastar esto a comprarme unos lentes graduados a mí, pues de mientras estos y de mientras y de mientras y así nos la llevamos hasta cinco años con el de mientras y el de mientras. ¿Qué sucede aquí? Los ojos, raro, raro es el paciente que en sus dos ojitos tiene la misma graduación. Siempre hay una variante, ya sea en el astigmatismo, ya sea en la hipermetropía, en la miopía, siempre hay una variante y lo ideal es que el paciente se gradúe unos lentes a su medida con los tratamientos que se recomiendan para que el uso de la computadora, el manejar de noche, el ver el televisor, el utilizar el celular, no les perjudiquen en un futuro. Entonces lo ideal es que se gradúen unos lentes para que el pacientito tenga esa recuperación de vista total. A veces se ponen unos lentes que compran pregraduados y dicen, ah, sí, sí alcanzo a ver mejor, pero no nos damos cuenta que podemos aún ver mejor si utilizamos la graduación que nosotros necesitamos. Forzando la vista. Forzando los ojos, desgastando, cansando más aún los ojitos porque, pues bueno, el paciente dice, tengo vista cansada, pues voy a usar estos lentes, esforzo mi vista y, bueno, de todos modos, el paciente sigue causando ese efecto de la vista cansada. Aquí es importante comentar porque a lo mejor quien nos escucha dirá, oye, yo tengo 40 años y yo veo perfectamente de cerca, es más, tengo 45 años y veo perfectamente de cerca. No es verdad que todos padecemos vista cansada, existirá quien lo platique y efectivamente habrá esos casos, pero ¿a qué se debe? Todas las personas, a partir de los 40 años, ese lentecito se va a cansar y va a dejar de enfocar de manera cercana a todas las personas. Pero ¿qué sucede? Hay quienes tienen otros problemas visuales como es la miopía y ese paciente que tiene miopía toda su vida ha visto mal de lejos, pero bien de cerca. O astigmatismo también. Exactamente, entonces ese paciente dice, no, yo veo bien de cerca y tengo 50 años, perfecto, sí, claro que lo haces, pero si el paciente se quitara la graduación de miopía y dejara su ojito neutro, pues ¿qué va a pasar? Que él ahora va a necesitar lentes de lectura, ¿por qué? Porque ese paciente tiene intrínsecamente el problema de vista cansada, pero no se da cuenta, porque él siempre ha visto bien de cerca. Cuando se quite la miopía y quede neutro, pues se dará cuenta que cuando quiere ver de cerca, su cristalino ya no enfoca y dirá, oye, pero ¿por qué ahora ya no veo de cerca? Si yo antes sí veía, pues porque perdiste esa capacidad de enfoque a partir de tus 40 años, pero no te diste cuenta porque tenías miopía. Claro, y fíjate, si a eso le agregas a que tenemos muy malos hábitos al leer, al estar con la computadora, la luz no es suficiente, la luz no incide, porque ya lo hemos visto también en otros programas, entonces sí estás cansando de más a tu vista, sí estás forzando a tu vista. Y bueno, con esto voy a hacer una pausa comercial, les recuerdo nuestro WhatsApp 3318807641 y los teléfonos en cabina 3122-42003122-4266, ahí en la cabina encontramos a Omar Machaín, en la línea telefónica a Erika Hernández, como asistente de producción a Abraham Mendoza y a mi productora Laura Mora, que hace posible esta emisión. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa, les recordamos que tenemos boletos, boletos para este festejo este 8 de julio en punto de las 4 de la tarde, lo único que tiene que hacer es venir por ellos aquí a nuestras instalaciones de Promo Medios Radio, ubicado en Mariano Otero y Granate. Vamos a una pausa y regresamos a su zona saludable. Bien, ya estamos de regreso con Alejandro Almaraz, nos visita de Oftalmer y estamos platicando acerca de la vista cansada. Fíjate, Alex, cómo te marca cada década de tu vida y no debemos de dejar pasar esta revisión de los ojos, que para mi gusto debería de ser cada año, tenga la edad que tengas. ¿Por qué? Porque puedes detectar problemas y que puedas solucionar a tiempo. Siempre hay una solución y no necesariamente quirúrgica, que eso también lo hemos dicho aquí, porque la gente tiene miedo ahí con el oftalmólogo, porque ¿qué tal si me dicen que necesito operación? Exacto. ¿Qué tal que me quieren operar y yo no quiero operarme? Pues sí, hay cosas en las cuales no hay otra solución más que la cirugía. Por ejemplo, el problema de cataratas. No hay solución, no hay unas gotas, no hay una inyección, no hay unas pastillas que le ayuden al paciente a quitarse las cataratas. Se debe operar para quitarse el problema. En el caso de la vista cansada es similar. El paciente no puede hacer ejercicios, no puede tomar algo, inyectarse algo para quitarse la vista cansada. Se debe operar para dejar de utilizar lentes de lectura. Aquí siempre hago esa mención de lo que platicaba antes del corte. Las personas que tienen miopía y dicen, no, es que yo no uso lentes de lectura. Bueno, ¿qué sucede aquí? Hay pacientes, por ejemplo, en ese caso, que ven muy, muy bien de lejos, pero de cerca ven mal. Ese es el caso normal de los pacientes con vista cansada. Y hay casos en los que es al contrario. El paciente ve muy mal de lejos, pero muy bien de cerca. Cuando el paciente va para querer solucionar el problema, existe una alternativa quirúrgica. La cirugía láser. Esa cirugía láser que escuchamos que se les hace a los jóvenes de 20, 23 años, también se puede hacer en personas mayores de 40 años, pero menores de 55. ¿Qué sucede aquí? Cuando el paciente se quiere operar, normalmente el paciente debe operarse los dos ojos para ver de lejos. Y como su cristalino todavía tiene poder de enfoque, pues él de cerca va a enfocar con sus cristalinos sanos. Entonces no es necesario sacrificar una vista por la otra. Pero cuando el paciente tiene vista cansada, ve muy bien de lejos y mal de cerca. Si operamos los dos ojitos para ver de cerca, pues ahora su cristalino ya no tiene el poder de enfoque para tener una visión lejana buena. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el paciente ahora necesitaría lentes para ver de lejos. Al contrario, el paciente ve muy mal de cerca, pero muy bien de, muy mal de lejos, perdón, pero muy bien de cerca. Entonces el paciente dice, ya quiero ver mejor de lejos. Bueno, se operan los dos ojitos para ver de lejos. Ve muy bien de lejos, pero como su cristalino ya no tiene el poder de enfoque, pues ahora no ve de cerca. Y eso es lo que sucede comúnmente. Y el paciente dice, es que yo no veo solución a mi problema. De todos modos, utilizo lentes para algo. En este caso, sí. Ah, o para ver de lejos o para ver de cerca, exactamente. Entonces existe una alternativa que se llama cirugía láser monovisión, en la cual uno de los ojos del paciente domina la visión lejana y el otro ojo del paciente domina la visión cercana. Así, si el paciente tenía una buena agudeza visual lejana, va a continuar con esa buena agudeza visual lejana y el otro ojito que se operó para ver de cerca, pues le va a ayudar a recuperar esa vista que ha perdido porque a partir de los 40 años se va perdiendo. Entonces el paciente ve muy bien de lejos, ve muy bien de forma intermedia y también ve muy bien de cerca sin necesidad de lentes. ¿Por qué digo muy bien y no digo al 100%? Porque se hace un promedio. Como uno de los ojos ve al 100% y el otro ojo solamente ve al 80% de lejos, pues se hace un promedio. Entonces el paciente tiene aproximadamente un 90% de agudeza visual lejana, un 90% de agudeza visual intermedia y un 90% de agudeza visual cercana. Pero este porcentaje es el indispensable para que el paciente no dependa de los lentes, que pueda manejar al mismo tiempo que pueda caminar, que pueda ver la televisión, la computadora y al mismo tiempo pueda agarrar un periódico y lo pueda leer sin problema. Y a través de los años, Alex, ¿necesitaría eventualmente otra intervención o algún otro tipo de manejo? Exacto. ¿Qué sucede? El problema de la vista cansada es un problema progresivo. Yo a los 40 años tengo una graduación de 1, a los 45 voy a tener 2, a los 50 voy a tener 3, por ejemplo. ¿Y eso qué sucede? Si yo me opero a los 42, 43 años, pues voy a ver muy bien. Pero cuando ese cristalino, ese lentecito, siga cansándose, si así lo queremos ver, pues posiblemente en un periodo prolongado necesitaré que me ayuden nuevamente con láser para recuperar esa vista que voy a continuar perdiendo. Entonces, es importante que el paciente conozca esa parte, pero también el paciente se dará cuenta que la cirugía láser es muy sencilla. Es una cirugía en donde no hay sangre, donde no hay dolor, donde no hay puntos de sutura, donde la recuperación es de manera inmediata, en donde el paciente va hoy, el paciente puede operarse incluso al día siguiente de ir a revisión y al día siguiente de haberse operado puede salir a caminar, irse al cine, irse al parque, estar en la computadora, ver televisión, manejar, viajar, todo sin ningún problema. O sea, todo, nada más tiene algunas limitaciones. Cinco limitaciones, que es evitar los esfuerzos físicos grandes, el agacharse bruscamente, el sauna o vapor de gimnasio, el agua de mar o la piscina y debe evitar el contacto físico con los ojos. Después de estas cinco cosas, el paciente puede hacer todo a la normalidad. ¿Puedes repetir los números, por favor? Claro, claro. Le están preguntando la dirección y los horarios que manejas. La consulta entonces para todos los radioescuchas sería de 200 pesos. 200 pesos. ¿Hay que mencionarlo en el momento de hacer la cita? Así es. Sí, hay que comentar que nos escuchan en zona 3. Posiblemente, y es común que suenen las líneas no ocupadas. Cuando están en otra llamadita, en vez de marcar ocupado, marca y marca y marca y marca y pareciera que no hay nadie o que no nos quieren contestar, pero no es así. Entonces, traten de insistir. Si es el caso, marcar a la segunda línea. Son las dos, las voy a dar 3630-4810, lo repito, 3630-4810, y la segunda, 3630-4811, la voy a repetir también, 3630-4811. Son las dos líneas telefónicas. Estamos ubicados en Avenida Manuela Cuña, número 2077, la colonia es Ladrón de Guevara. Estamos en el tramo que va de López Mateos hacia Américas, dos cuadritas y media de López Mateos, muy fácil de llegar, muy fácil de ubicar, y nos van a encontrar Manuela Cuña, 2077, colonia Ladrón de Guevara, 3630-4810, y 3630-4811. Pues ahí están los números telefónicos de Oftalmer, y recordarles que uno de los síntomas o de los signos más evidentes de la presbicia, por si usted ya llegó a los 40, es la necesidad de mantener los materiales de lectura a una distancia con el fin de poderlos enfocar correctamente. Así es. Esa es la primera, así como que nos damos cuenta de, ay, ya, ya mi vista no es la misma, ya tengo, como dicen, te falta brazo. Es decir, no te falta vista, te falta brazo, porque nos alejamos mucho las cosas, empezamos a 30 centímetros, luego 40, luego 50, luego estiramos todo el brazo, y de todos modos no alcanzamos a leer, porque ese cristalino que ya está muy, muy, muy rígido, ya está viendo nada más de lejos, pues aunque parpadeemos, aunque nos tallemos los ojos, aunque hagamos un esfuerzo medio, cerremos los ojos, ya el paciente no alcanza a ver. Así es, y bueno, también existe la fatiga, ¿no? La fatiga ocular, si te cansas más cuando estás leyendo, ¿por qué? Porque estás forzando más tu vista. Y dolores de cabeza, todo se repercute en esa situación, por eso a veces hay dolor de cabeza y nunca se imaginan que puede ser por un problema ocular, nos imaginamos miles de cosas, es que mi abuelita tenía migraña, ay, es que a mi mamá le dolía siempre la cabeza y yo creo que por eso a mí también. Pues sí, a lo mejor también eso tiene que ver, pero lo importante es revisarse los ojos para darse cuenta si es por una cuestión ocular o si es por algún otro problemita. Bien, bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial y regresamos los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641. Le recordamos que tenemos boletos, boletos para que usted venga y nos acompañe este 8 de julio al Salón de Música de Cámara de Palco para festejar nuestro quinto aniversario. Vengan esos cinco. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos a su zona saludable. Bien, ya estamos de regreso y Miriam Guerrero, nuestra compañera, nos va a hablar acerca de lo que tiene que ver con la ergonomía laboral. Zona Preventiva La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en el que se lleva a cabo. El lugar del trabajo y con quienes lo realizan los trabajadores. Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar a fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar la eficiencia, en otras palabras, para hacer que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él. Habla el doctor Miguel Ángel Torres, traumatólogo y especialista en rehabilitación, quien resaltó la importancia de mejorar las posturas para evitar lesiones musculares y desgastes físicos. El trabajador tiene que adaptarse a ciertas condiciones y también su zona de trabajo adaptarse a ciertas condiciones, porque si ustedes están muy agachados haciendo algo, se van a fastear y se van a incomodar. El uso repetitivo excesivo de ciertos músculos, por ejemplo, estarse agachando y levantando, agachando y levantando, tienen que ver eso, o sentarse en un banquito, o en una silla chaparrita, o en una silla más alta, porque si no, a futuro van a terminar con desgastes importantes o lesiones musculares y lesiones tendinosas. Es importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, así como para asegurar que el trabajo sea productivo, tener en cuenta al trabajador y la tarea que se va a realizar, a fin de que ésta se lleve a cabo cómodamente, sin problemas y eficientemente. Así el trabajador podrá mantener una postura corporal correcta y cómoda, ya que de lo contrario podía ocasionar problemas como lesiones en la espalda y afectación a la circulación en las piernas. Para Zona Saludable, Miriam Guerrero. Miriam Guerrero. Un dolor insoportable me está comiendo. Bien, ya estamos aquí, vamos a contestar muchas preguntas, Alex, que visitas de Oftalmed. Bueno, este es para mí, como los puedo escuchar por internet, bueno, pues lo único que tienes que hacer es buscar www.zona3.mx y ahí nos puedes escuchar y ver también, por cierto. Y aquí me preguntan, buenos días, una pregunta sobre qué precio anda una operación para miopía, es el mismo por astigmatismo y bueno, pues saludos. Muy bien, sí, una cirugía láser correctiva, una cirugía refractiva nos puede ayudar a corregir todos los problemas visuales, tanto miopía, hipermetropía y astigmatismo en la misma cirugía, en el mismo tiempo. Una cirugía láser actualmente dura dos minutitos por ojo, es muy sencilla. Nosotros estamos teniendo un costo especial en cirugía láser de 13 mil pesos los dos ojitos. Bien, una pregunta de un radio y escucha, dice, o sea, que uno no necesita operación, pero el doctor te opera para sacar dinero, no, no te referías a eso. Cuando estabas hablando, yo creo, de la operación cuando tienes astigmatismo, cuando quieres definitivamente dejar los lentes, me imagino que se refiere a eso. Bueno, ¿qué sucede? Cuando el paciente tiene un problema visual o una dependencia a los lentes, el paciente tiene una opción quirúrgica. Si el paciente mejora con lentes, va a mejorar con cirugía. No es tal vez el que no ocupe la cirugía, en realidad el paciente tiene una alternativa de usar los lentes todo el tiempo y empezar a ver mejor o ver mejor. Entonces, no es tanto el sacar dinero porque la intención no es esa. Si fuera esa, a todos los pacientes se les ofrece cirugía y a todos los pacientes se les invita a operarse. Y no es así. Hay quienes no lo necesitan, hay quienes no lo desean, hay quienes les gusta usar lentes y hay quienes los detestan. Entonces, dependiendo de lo que el paciente esté buscando, la intención de mejorar es para dónde va encaminada la cirugía. Asimismo, hay cirugías de láser, hay cirugías de implante de lente intraocular, hay cirugías, por ejemplo, en donde existen nuevas técnicas y nuevas tecnologías que nos permiten operar un paciente sin necesidad de utilizar un bisturí ni nada. Y bueno, es dependiendo de lo que el paciente tenga. Si el paciente tiene un problema visual que solo se soluciona de manera quirúrgica, entonces se le ofrecerá la cirugía. Claro, la información es amplia, la información es en el sentido de que el paciente incluso decida si desea o no desea operarse en este caso. Dice, buenos días. Este me encanta, este WhatsApp, nada más que no me pones el nombre. Dice, buenos días. Entonces, mi vista, ¿está cansada o no? Dice, alcanzo a leer la primera frase del billete de 50 pesos a una distancia de 30 centímetros. Tengo 60 años. ¡Qué envidia! Ah, no, bueno, ahí sí. Muchas felicidades, claro. De verdad que sí, hasta le mira, le mandé una manita así con el pulgar arriba. Sí, de verdad, porque, ¡ay, qué envidia! Ya, qué envidia, no puedo decir más. Y bueno, pues acá otro comentario, vengan esos cinco, pues sí, vengan esos cinco. Buen día, pregunto. Veo con puntos, dice, hace más de dos años fui con un oftalmólogo a revisarme esto, que ve con puntos. Me dijo que eran pecas, pero me incomoda. ¿Tiene remedio? Tengo 50, trabajo en oficina y saludos. Bueno, habría que revisar nuevamente la retina. Siempre que el paciente tiene, por ejemplo, puntos negros, azules, destellos, flashazos, halos de colores, moscas volantes, todo eso no tiene mucho que ver con el uso de lentes o no, sino con un problema más interno. Para eso hay que hacer el fondo de ojo que platicaba yo, que es un estudio que va incluido en la revisión de 200 pesos. Y bueno, en este caso yo le invito a la que vaya a esta revisión y nos demos cuenta en realidad qué es lo que necesita y si efectivamente tiene una solución como tal y le podemos ayudar. Voy a dar los teléfonos 3630-4810, 3630-4810 y terminación 11. Bueno, dice, hola, buen día. Pregunta, yo ya tuve una operación correctiva de miopía y astigmatismo aproximadamente hace unos 15 años. ¿Qué precio saldría a ser una nueva operación? Pues veo ya un poco borroso a lo lejos. Bueno, habría que saber si su cirugía fue por medio de láser o por medio de queratotomía radiada o mejor conocida como bisturí. Si fuese caso, hay que saber si él posiblemente sea nuevamente candidato a cirugía. Esto solo se sabe con un estudio que es una topografía corneal y este estudio nosotros le ayudamos al paciente para que se lo pueda realizar. Bien, dice el señor Cepeda. ¿Cuánto cuesta la cirugía en promedio y cuánto dura? Me refiero a la de la vista cansada. Tengo 46 años. Bueno, la cirugía dura 4 minutos. 4 minutos dura la cirugía. En realidad el paciente entra a quirófano y no tarda más de 20 minutos en él y sale el paciente ya operado y la recuperación es de 21 días en donde el paciente debe evitar las 5 cosas que platicamos y en donde, bueno, el paciente en realidad no necesita más que eso. Alex, rápidamente porque le voy a pasar a... Sí, 36, 30, 48, 10, 36, 30, 48, 10 y 36, 30, 48, 11. Si tienen duda comuníquense a Oftalmer. Yo de aquí me voy para allá y con todo gusto resuelvo todas sus dudas en aquel teléfono. Bueno, pues muchísimas gracias a Alejandro Almaraz que nos visitó de Oftalmer. Yo vi una frase hoy en el Facebook, se lo robé a la doctora Flores, que dice lo siguiente, me encantó. Bueno, inteligente es quien solo cree la mitad de lo que oye. Brillante es aquel que sabe qué mitad creer. Esta es una frase para reflexionar. Yo soy la doctora Elvia Jiménez. La invitación como siempre para que nos escuchen el día de mañana. Vaya una, pues una felicitación adelantada a mi productora Laura Mora que mañana es su cumpleaños y bueno, que tenga usted un excelente día.